Para el próximo martes 24 de septiembre la Policía de Tránsito tiene previstos todos los controles con varios puntos específicos para atender la demanda de pasajeros que se pueda presentar el día sin carro en Montería. El gremio de taxistas se prepara para cubrir las diversas rutas de la ciudad. Ya estamos haciendo un plan de contingencia, es decir, que vamos a tener unos puntos específicos donde haya crítica, donde esté crítica a la situación y vamos a tener unas líneas disponibles y unos carros disponibles para que los usuarios puedan llamar a la central de radio y nosotros enviarles eso. De todos modos ya estamos preparados y que la ciudadanía monteriana tenga la seguridad que los 1.507 taxistas de Montería van a estar disponibles para ese día. Cualquier cosa puede estar mal, tenemos 781-1212 o el 781-979 y con seguridad nosotros vamos a tener el vehículo lo más pronto posible. El presidente de la Asociación de Taxistas de Montería, César Montes, informó a la comunidad que denuncia cualquier abuso en el cobro de las tarifas por parte de los conductores de taxis que en muchas ocasiones aprovechan estas fechas para cobrar más de lo que en realidad cuesta la carrera. En cuanto a eso, pues ese es un punto neurálgico que nosotros hemos tratado de evitar que suceda, pero hay 1.500 taxistas, la mayoría son gente buena que no van a abusar, pero sin embargo les digo, llámense al 781-1011, cualquiera queja la pueden poner ahí, que nosotros como dirigentes o como gerentes de la empresa, el vehículo que abuse de las tarifas lo sancionaremos automáticamente y la empresa se encargará de devolverle el valor que los taxistas cobran más de las tarifas legalmente establecidas y nosotros sancionaremos al vehículo que cometa esta infracción. Otras recomendaciones que deben tener en cuenta los usuarios de taxi es pedir al conductor su tarjeta de control, donde indica el valor de la tarifa según las rutas. Estas irregularidades pueden ser sancionadas. El conductor número uno, las empresas como tal, para vigilarla y ustedes como usuarios, los usuarios que utilicen el carro, porque ustedes tienen toda la libertad para pedirle al conductor de un taxi que le muestre la tarjeta de control. Ahí están las tarifas. Si las tarifas dicen 4.500, no tienen por qué pagar 5.000. De todos modos, hay que denunciar eso porque un taxi que abuse de las tarifas, aparte de la sanción de la empresa, que puede ser suspensión de la tarjeta de control por varios días o económicamente, el Código Nacional de Tránsito establece que lo pueden sancionar por 6 y un año suspendiéndole su licencia. Lo que pasa es que en Montería la gente no denuncia, y si no denuncia nosotros pues no lo sabemos. Por eso hacemos un llamado para que se denuncie y en aras de que todo salga bien, vamos a socializar esta semana con el transista para que eso no ocurra.